Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sky Sports. La semana 6 de la UNEFA. Arrancamos entonces el juego con esta devolución por parte de Borregos Sem. Exactamente, gracias que de azul es el local. Bien, la quiere Cruz. Edgar Ulloa sigue buscando receptores. Tiene tiempo, tiene espacio. Lanza las diagonales y es touchdown. Touchdown, Borregos Sem. Se lo llevó Jonathan Castañeda. Guadalajara al ataque. Y de pronto aparece Alejandro Tellez, primera vez en el partido. Y se puede ir, ya está en medio campo. Lo persigue todo Guadalajara, pero no lo van a alcanzar. Dios mío, es touchdown. Jugada por tierra, otra vez. Vuelven a ir con Cruz. Touchdown. Borregos Sem. Entonces, Sánchez lanzando largo y profundo. Otra vez para Velázquez, Dios mío. Casi, casi le llega el balón a sus manos. Poco le fusionó la situación al coach. Y Dios mío, esto es safety. Un mal centro. Se están animando. Ahora hay presión. Ya fue el un pañuelo. El pase lo va a regalar. Pase interceptado. Y cuidado porque se puede escapar. Ya, ya va. Ya hay bloqueos. Le falta un solo jugador. Se va a meter. Touchdown de los Borregos Campus, Estado de México. Creo que es jugada aérea. Sí o no. Pase. Cortito para Cruz. En realidad es una pichada para que él avance en las diagonales. Quesada. Quesada va a buscar su pase de anotación. Va profundo. Tiene al hombre. Y va a ser Touchdown. Touchdown de los Borregos. Este equipo que ha tenido un buen reclutamiento. Pero sencillamente no ha podido hacerlo efectivamente. Roberto Palazuelos quiere hacer algo grande. Ya pasó la 50. Tiene el camino libre. Y se va a ir al Touchdown.